... Bueno, empezamos. ¿Marcas? Me presento, soy Ana, somos un grupo de cuatro amigos que organizamos carlamén. Uno es Héctor, que está ahí al fondo, que se dedica al área de comunicación. Luego Valentina, la que está haciendo unas fotos, que es la doctora. Y luego Diego y yo que tenemos una empresa de diseño de bolsas, que se llama Probono. Y decidimos unirnos para hacer parlamento. Nuestra idea no era hacer conferencias, sino mesas redondas en que todo el mundo pudiera participar. Entonces, justo este mes, hace muchos años. Nuestro aniversario. Y nada, lo que queríamos era que fuera un debate incluido. Sí que tenemos dos ponientes, pero la idea es que todo el mundo pueda hablar y sentiros como. Queremos dar las gracias a Miquel Parragona, que es el que nos está firmando, que hoy hacemos parlamento en streaming. Luego, dar las gracias a Franz, del Coworking Antico, por facilitarnos el espacio. Y luego tenemos las teitunas de la Sierra Trágame. Y también lo que tenemos es vino de Monólogo, que por eso nos ha regalado el vino. Y nada, quería empezar que cada uno, con el de su lado, le diga la última vez que le dedico que no. ¿No lo explicáis en televisión? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ayudar, o sea, me encanta ver a gente feliz y entonces si puedo hacer cualquier cosa me sale y entonces eso casi siempre lleva al sí y entonces hace un año y bueno, tiene mucho que ver eso con un libro que he hecho hace poco que es la guía de negocios para los makers y era como la oportunidad de mi vida, de ayudarles y entonces empecé a hacer el libro y me dio un ataque de pánico de miedo absoluto de decir, pero a ver tú que tienes tanto que aprender, le vas a enseñar al otro cómo tiene que hacer las cosas y entonces empecé como a chequearme de por qué me pasaba eso eso que si era por miedo, que si era por autoestima que porque no me quieran porque me gusta hacer las cosas bien y siempre quiero hacerlo todo perfecto y entonces me di cuenta que lo mismo que me pasaba a mí le estaba pasando a la mayoría de gente con la que yo trabajaba y descarte ¿tenemos talentos? sí la mayoría tenemos un montón ¿tenemos conocimientos? sí la mayoría tenemos un montón digo, tío, ¿es dónde está el fallo? digo, tiene que haber una manera más fácil y me di cuenta yo que vengo de hice magisterio de primera formación que no nos han enseñado nada a nivel de educación emocional y que me daba vergüenza comprar libros en la sección de autoayuda porque dices que eso parece como que tienes un problema ahí de terapeuta, de psicólogo, no sé qué y digo, jolín, es que esa sección la deberían llamar educación emocional que no nos ha enseñado nadie esa parte cómo gestionar las emociones y entonces me di cuenta que todos los proyectos que fracasaban un porcentaje muy alto no tenían nada que ver ni porque el producto no era bueno ni porque no hubiera talento era porque no te lo acabas de creer porque te gustan muchos proyectos si no sabes decir que no a muchos hay que quedarte con uno entonces digo, jolín, échela guía para ayudarles a ellos y al final me ha ayudado en mí y ahora es cuando sí puedo ayudar los que ellos y y eso ahora eso me chequeé y ahora cuando digo que no por lo menos es una opción es esa historia que quería compartirla porque ha sido muy útil llegar a esa conclusión yo quería hacer una pregunta en tu libro no a mí bueno, no a mí hay unas hablas mucho de constancia ¿no? de que la constancia salva el negocio es que la constancia también en decir no aunque tengas que quisieras decir sí pero planteártelo a lo largo ¿no? durante este tiempo no puedo decir sí no puedo decir sí a nada es que cada día te bombardean con cosas que te estimulan cursos que te apetecen hacer o eventos o en Barcelona además no se acaba nunca pierdes el foco con una facilidad y eso hace que que seas menos productivo que los que no llegues al objetivo en el término que te habías marcado y entonces es tengo un post-it en la puerta de casa si queréis venir a verlo que dice si te doy que me quito esa frase porque es que te lo estás quitando a ti a nivel de negocio a nivel humano y con esa frase es como hace poco ayer una amiga otro no que he dicho hace poco Mónica nos apuntamos a este curso que está muy bien que nos le digo ¿realmente lo necesitamos? ahora me sale eso primero lo chequeo y luego digo o si en ese momento me da vergüenza digo ¿me dejas que me lo pienses? o sea he ido buscando muletillas porque como sé que de entrada me va a costar y sí, sí exactamente eso desde que vas diciendo que no vas más al objetivo y además eso mi objetivo era ayudar entonces si empiezo a decir no lo conseguiré antes y yo estaré mejor ellos estarán mejor sí, sí ayuda mucho no, no, no yo es que en mi caso como digo a todos que sí lo que son eventos ¿sabes? pero bueno es que claro todo depende también del objetivo que tú tienes en tu vida o sea eso está claro yo vivo de la curiosidad entonces básicamente hace demasiado tiempo escribía hace un par de años escribí sobre el FOMO miedo a perderte algo y me pregunté el FOMO el FOMO el FOMO y me preguntaban si bueno o sea el máximo se está acelerando en los momentos en los que vivimos que siempre es como que el scroll parece que más abajo tiene que haber algo y cada vez hay mucha oferta entonces me preguntaban si bueno que cómo gestionaba yo eso bueno yo vivía otra vida igual o sea ya lo gestiono o sea lo que me perdono o sea si no llego a algo o sea bueno lo hago y ya está no pasa nada y ese igual me ha contado cinco cosas y al final solo puedo hacer dos no no tengo esa o sea no me autoexijo más de la cuenta si no llego pero ¿cómo lo has aprendido de eso? es conociéndote porque te pasas la vida a conocerte o sea yo es lo que he aprendido a conocerme e intentar pues reconocerme mis mis reacciones mis palabras en cómo trabajo en muchas cosas pero en conocer más ni menos o sea no también evidentemente que aprendes a decirlo mejor cuando te conoces mejor o sea yo digo no desde pequeña y lo veo en los niños pequeños porque los niños pequeños dicen no por sistema porque es una manera de tú dices a un niño o sea tengo el ejemplo vamos a la playa no le voy al niño a la playa y se lo pasa a ti se lo pasa fenomenal pero es una manera de marcar su territorio o sea de entrada el decir sí es como soy un facilón o sea voy a decirte no que así por lo menos me guardo ese ese aparte el no implica respeto ¿sabes? total y es un poco implica negociación además implica muchas cosas entonces claro pasar de ese no impulsivo y no racional a un no cada vez un poquito más racional cuesta pero bueno no puede trabajar sí dicen que en streaming está fantástico pero tenemos que subir todo ya vale pues nada oye vamos a ponernos así más cerca bueno pues eso entonces utilizáis alguna técnica generalmente para decir que no hay la bueno he leído que hay varias técnicas una es el aplazamiento ¿no? de bueno ya ahí como que no dices nada y al final no lo haces luego hay el método del sandwich que dicen ¿no? que primero empiezas halagando diciendo cosas positivas luego ya metes la negativa el tipo yo que sé ¿no? que te ofrecen un trabajo que está muy bien de alguien que tú conoces y tal pero no te apetece ¿no? entonces tú le dices primero ay sí pues me gusta mucho tú cómo trabajas tal tal y luego ya le empiezas con la parte negativa ¿no? diciéndole bueno no es que no tengo tiempo no me veo capaz y ahora mismo no puedo y luego le ofreces algo positivo ¿no? pues ahí conozco a tal que lo podría hacer ¿no? y luego habría otro método también del disco rayado ¿no? es el no, no, no porque también te están atacando el otro lado de ando, ando, ando y no sé no sé si vosotras tenéis algún tipo de técnica o decís no y ya está yo he aprendido yo he dicho que tienen muletillas ya sí, sí lo de darme tiempo luego he aprendido un hace poco que es que me está funcionando muy bien en el tema de emails es o lo contesto o lo borro o lo del ego Dios o sea te vengo el buzón y se va limpiando además y eso lo vas haciendo lo pones en práctica y como te da resultado y te da satisfacción y además te quita mucha energía y diciendo dejándotelo pendiente porque no sabes cómo decirle que no la cabeza sigue ahí trabajando a ver qué le digo cómo se lo digo así hay el momento adecuado para decírselo no ahora ya lo estoy aportando y luego algo que no dejaré de hacer nunca y que va conmigo es primero gracias en lugar de ya antes era muy 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 positivo luego te digo que no ahora es gracias por haber pensado en mí pero ahora mejor no me pasa ahora ya no me alargo y además eso son leyendo es lo que dicen de manera asentiva y la otra persona ve que eso que intención no hay en su ofender ni nada si si en estos libros de autoayuda hay bastantes y eso y en tu caso yo en mi caso o sea que yo recuerdo no tengo ningún truco o sea no sé o sea igual lo he desarrollado pero no lo tengo tan interiorizado no tengo ningún truco no doy mucha justificación o sea digo no por ninguna razón y eso nada pero sí que me ha venido de las dos ¿cómo era la primera que has hecho? el aplazamiento el método del sándwich o sea que no tú no eres capaz eso me ha venido alguien es de Colombia aquí ¿no? vale no porque porque luego he pensado o sea me ha venido al momento de que es verdad que culturalmente hay sociedades que son más capaces de decir no y otras que menos ¿cierto? y sobre todo en el aspecto laboral se ve mucho y creo que va muy ligado con la amabilidad o sea porque o sea Colombia es el país más probable del mundo aquí se ha dado y donde la felicidad tiene ratios más altos está medido pero son incapaces de decir que o sea incapaces nunca encontrarás uno que sube el cambio o sea tú vas a todas y esto si lo podéis contrastar con gente que haya trabajado con ellos vas a a reuniones y reuniones y todas las reuniones son tan maravillosas que te desvuelvan y esto voy a salir trufando con una Coca-Cola o sea voy a salir proyectos por todas partes y luego desaparece o sea y tú escribes un mail y la respuesta nunca es no o sea la respuesta es ninguna o sea es que acabas entendiendo y esto es un tema en el fondo cultural que das con el tiempo y que además no es que me lo he inventado yo es que está compartido con mucha gente y corroborado por ellos que la ausencia de noticias es un pero son incapaces de decir que no yo he llegado a tener o sea conversaciones con ellos y decirles es que no sabéis la cantidad de energía que nos ahorramos como no por mi parte y por la tuya porque a ti cada mail que yo te envío te genera un estrés porque lo tienes ahí parpadeando y a mí me está generando una energía absurda el pensar que podría haber algo cuando tú ya sabes que no entonces es que un simple no y además esta conversación la he tenido así es que es muy sencillo pero no no lo tiene en interior entonces sí que considero que el aplazamiento culturalmente a muchas personas le funciona es que soy capaz de aplazar ¿tienes algún truquillo para no decir como lo he puesto a a poder a poder con tener un poco o expresar el no de otra manera que cuando sea tan impulsiva? me soy educada igual has ido también desarrollando como de bueno es que yo he pasado yo he pasado desde pequeña soy impulsiva con lo cual los no y los sí me salen fácil pero evidentemente que tú cuando entras con tu familia el no y el sí tu madre te conoce y ya sabe como eres y es como no le importa tres pepinos no has dicho no pero luego igual lo estás haciendo ¿sabes? no importa cuando entras ya en otros entornos igual en laboral sí que es verdad que ahí necesitas un tiempo para volver a desarrollar un... o sea porque en principio no te sientes tan seguro y mi no no era tan frecuente es más o sea sí que recuerdo épocas igual hace 15 años en los cuales o sea me costaba decir que no me costaba enfrentarme sobre todo ¿no? pues una situación pues yo que sé mil situaciones y me costaba hasta que me di cuenta de que realmente la tensión que me generaba ese enfrentamiento ese postergar ese enfrentamiento era superior al hecho de decir oye ¿qué desarrollé? el no hacer el no impulsivo o sea el decir ¿sabes? o sea no reflexiónalo piensa qué quieres decir cómo lo quieres decir lo expones y lo mantienes y eso sí que lo he ido haciendo y cada vez o sea lo hago más evidentemente te llega un mail que es como ostras o sea este mail me quiero quiero matar a la persona que me lo está escribiendo no me gusta nada no contesto en el momento relajo pienso escribo releo nadie le sabe a morir si le escribo media hora más tarde y yo ya lo he reflexionado y lo hago de otra manera evidentemente bueno por ahí sí vosotros creéis que el decir no va unido o ligado a una falta de seguridad de uno mismo al contrario a mí al contrario o sea decir no es tener seguridad en uno mismo entiendo sí totalmente sí y esto en los libros de autoayuda te lo explican el problema es que muchas veces no es consciente claro sí no no claro esto si te estudias lo de los chakras el primero el de la tierra el de los pies están te da seguridad el no te relaja o sea a ver vuelvo a lo mismo o sea claro es que estamos hablando muy generalizado no o sea no es el no por sistema ni el no negativo ni o sea por ejemplo estamos en un momento de mucho no o sea no porque hay un momento de rebeldía hay un momento casi bien punk o sea también la sociedad o sea tampoco se plantea este tema gratuitamente la sociedad resuena y tiene ecos ¿no? eh ha habido momentos o sea hemos tenido momentos de la gran felicidad de Coca-Cola que era todo positivismo y no hace tanto ¿eh? hace unos poquitos de años o sea todo era positivo y ahora estamos en un momento mucho más de alzar voces claro pero es que y por eso es que lo que se nos puede o sea es lo mismo de lo que hoy así que estamos hablando no tiene nada que ver con ser optimista o negativo no no para nada por eso digo que creo que son que no son o son cosas diferentes son cosas diferentes y además nos han educado en no ser diferentes o sea todos en la misma etiqueta y esto es un objetivo puramente comercial ¿eh? y entonces somos diferentes desde que nacemos o sea y entonces tienes como una lucha total constante de yo quiero una cosa pero veo que los que hay a mi alrededor quieren otra y entonces ya te sientes débil porque estás queriendo algo o minoría si claro decir que no es un ejercicio de valentía muy grande muchas veces algo que ha traído un buenísimo internet yo tengo un amor-odio pero algo que ha traído buenísimo es yo que vengo de un pueblo pequeñito si eres un poco diferente es que la presión es tan 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 grande que es que o te anulas totalmente y eres un amargado toda la vida tú tienes que tener tanto valor entonces con internet de repente pones cuatro frases en yo que sé en un foro o en un facebook o no sé qué y ves que alguien a lo mejor en tu mismo pueblo pero como no te atreves a hablar porque te dices es como si me leyera a mí mismo y entonces ha hecho que se conecte y entonces eso no eres ni consciente de por qué tienes tanto miedo entonces solo que te formes un poco más en ese ámbito tienes más herramientas eres más consciente y entonces no ya no te cuesta tanto pero hasta eso del ser diferente cuando te das cuenta además los momentos de Eureka maravillosos y ya nunca más vuelves a tener otra pregunta es que mucha gente está hablando de de ser no y esto de acuerdo para mí hoy yo estoy algo que perdón está fantástico es que yo he oído la frase nunca olvides del poder de uno hace mucho después pero estaba relacionado con cuando tu marido te sale con otra mujer o tú sales con otro hijo y nunca olvides de decir no, 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 no y para mí hoy no puedo sentir pero grandioso pero la pregunta es cómo te sientes cuando recibes ojo no sabes que hay un gran mucho esta era la segunda parte pero bien bien está bien que lo hayas muy bien lo le digo como yo para mí es que bueno yo estoy increíble algo algo y lo hay en mi la grande ya la fe sí ya tengo y ya puedo un blog un boxing blog porque se dice no ya estoy ya estoy con la bien antes y no sé sí sí bueno a ver yo te puedo hablar desde mi aspecto personal a ver yo creo que esa es la gran pregunta o sea mira yo hace ya que me pronuncia que hago parte de influencias personales y hace un par de años empecé un curso de bioenergética y precisamente lo que hacen es analizarse los chakras y te explican y hacen ejercicios y tal pues uno de los primeros era ese chakras y lo que nos encontramos en el grupo era que la gran mayoría de la gente no sabía decir no pero claro yo saqué la misma pregunta que pongo o sea para mí lo más lo más difícil no es el decir no es el asimilar el no o sea el no siempre es muy frustrante pero bueno es la vida o sea al final hombre a ver pues supongo que que vas aprendiendo vuelvo a lo mismo los niños los niños son maravillosos porque es que es como el sombre el espejito de todo me hace mucha gracia porque los niños cuando les dices no o sea tienen unas reacciones un cabezazo una serie de cosas me hace mucha gracia porque les dices oye vas a recibir muchos no's en esta vida en fe en feina o sea vamos a empezar a ponernos las pilas de que el no viene por delante yo creo que o sea es asimilar que la vida tiene no es y si es y tiene cosas buenas y malas pero yo truco no tengo pero realmente para mí es la gran cosa o sea no es decir no es asimilarlo porque realmente o sea no hostia es algo frustrante es algo es un rechazo es un rechazo pero bueno una de las frases que tengo y que me ha servido y que para siempre lo de no hay mal que por bien no venga hay una frase como una cita o un refrán no hay mal que por bien no venga que pasa el tiempo miras atrás y dices ahora entiendo y tajan las piezas a mí para mí es como un balsamo y siempre pasa y luego hace poco leí no me acuerdo de dónde un ejemplo que me encanta la escritora del libro que recorda su primer primer recuerdo de infancia el primero y dice que fue atroz y simplemente recuerda que le preguntaron en un momento familiar en una fiesta una comunión no sé qué le preguntan la típica pregunta de ¿y a quién quieres más? ¿a la tía Aya o la tía Antonia? y dice la niña pequeña de decir ¿y ahora? o sea de ponerse y dice que hasta lo pensó que iba a contestar y luego dijo lo que sintió a la tía Antonia y dice ¿y por qué? dice porque me dice que no pues me quedé seguí leyendo y digo porque me dice que no para protegerme porque sé que sí he comprobado que cuando hago lo que me está diciendo que no es mal para mí entonces como los padres con los niños que no pueden decir y digo el ejemplo me pareció fantástico yo creo yo creo que yo creo que una parte también yo siempre hago bolas en las cosas pero quizá también es esto que a veces decimos sí muchos sí que son beneficiosos para uno mismo y aunque sigas queriendo decir sí porque no te hace ningún malo incluso es bueno para la otra persona luego piensa ah puedo meter un no allí a ver qué pasa principalmente las relaciones personales es como un niño pues quizá lo estoy mimando demasiado entonces esto a veces yo creo que a este punto también de despreciar el sí Elena entiende esto bastante bien en las relaciones de pareja hay algo que yo sigo sin entender algo solo creo que ha mejorado creo que ha mejorado mucho a nivel de pareja es amor y eso o sea me ha pasado toda la vida me sentía muy rara con eso porque mis amigas eran como únicas las chicas tenemos que hacer tal tal hay temas que no sé que en la primera cita no se hablan todas esas reglas ya hay tantos pasos ¿no? ¿por qué no decir no? y luego lo de no hablar claro o sea voy a hacerme la dura o el otro voy a esperar unos días para no todos esos juegos es que lo de la energía que decimos se agota una se agota una energía no, ya no lo sé porque las adolescentes de ahora están volviendo atrás muy mucho por eso porque no tenemos ¿quién nos educa a nivel emocional actualmente? es mi obsesión antes era el papel le tocaba a la iglesia y la hemos puesto así la parte espiritual y yo también era como me sonaba todo como incienso era una aplicación que te automóvil y te monitorizarás y entonces los padres ya no están en casa a mí me preocupa eso ¿quién te enseña esas cosas? pero no crees cuando digo atrás me refiero a una época de la religión o sea de la juventud cuando crecemos bueno al menos personalmente me ha pasado y en el círculo no me fueron a ver así mis amigos cuando más años cumplen menos ganas tienen de jugar y más ganas tienen de las cosas claras pero si es un juego que decides tú estar guay porque las dos partes juegan pero cuando es por miedo si digo que sí ya va a pensar que yo que sé que soy demasiado abierta o que tienen muchas ganas yo estoy de acuerdo si está segura en quien mismo va en el rol de la mujer comerse la cabeza o sea es una cosa tremenda pero tú has leído dos veces el mensaje y entiendes lo mismo que yo y qué has entendido tú a ver espérate ostras no, no si es un juego que está muy divertido también pero guau o sea si ya tenía nada pregú si bueno yo quería hacer una correlación entre el no y lo políticamente correcto ¿no? porque creo que también la sociedad en la que vivimos es muy de tú mejor cállate lo que realmente piensas y di lo que crees que los demás querrías que dijeras entonces ya no solamente con el tema del no de rechazar algo de rechazar un encargo de una persona lo que sea sino cuando llega el momento incluso tan tonto como que alguien te alaga y te dice qué falda más bonita llevas y dices ay no pues no no me queda tan bien aunque bien te queda y si dices que sí sí pues mira sí me queda bien y me veo guapísima hoy pues ya es como ¿sabes? no igual no quedas tan bien precisamente por eso estamos como estamos es muy de sí yo creo que ahora piensate lo que los demás quieren por eso oír de ti yo creo que ahora con las redes sociales eso ha cambiado un poquito o sea los perfiles rebeldes se valoran más de lo que se valoraban o sea hoy la gente digamos que además estamos en un momento muy polarizado o sea o se ve un gran buenismo o se ve ¿sabes? y yo no creo que hoy seamos tan políticamente correctos que hay una cierta pero de cara pero de cara y estás siendo rebeldes justamente porque no lo quiere ver y con una ya remueve cosas ya remueve cosas también ¿sabes? o sea yo considero que hay bastante más activismo que el no ahora de lo que había antes y no es todo o sea no es todo tan políticamente incorrecto ni se espera que todo el mundo diga sí a todo o sea se entiende mucho mejor el no hay tonos y tonos de no claro o sea estamos hablando de unas cosas muy amplias el no bien argumentado puede ser o sea maravilloso te puedes quedar diciendo es que soy incapaz de contraargumentar esto y es políticamente correcto claro todo depende de la persona y la habilidad y cómo se lo ha trabajado y cómo sabe explicar eso y hay gente que es no por sistema entonces claro el no por sistema genera no por sistema es como un efecto choque ¿sabes? yo soy maestra y alegando esta parte de las emociones es una parte que actualmente se intenta al menos en la basante pública trabajar en la basante pública trabajar ¿vale? es un basante que estamos trabajando mucho porque los niños no saben expresar no solo las emociones negativas sino las positivas y no las saben gestionar ¿vale? y a la parte adulta es todo lo contrario que al haber tanto whatsapp y tanto mail que tampoco saben gestionar qué pueden decir qué no pueden decir cómo decirlo cómo transmitirlo cómo pueden hacer daño porque antes nosotros la naturaleza del ser humano es cruel con el otro ¿vale? pero aquí te decían eres gorda eres fea pero era un tú a tú ahora cada vez lo puedes leer y cada vez puedes leer me ha dicho esto me ha dicho esto y esto algo que a la cara nunca diría todo esto simboliza y este otro también lo tenemos que gestionar en casa en cole y que hay muchas cosas que invierten y pasan afuera externas al cole pero afectan a las relaciones de día a día y esto por suerte creo que es una sociedad por debido yo creo que los cambios que estamos sufriendo que hacen que haya un cambio en la educación por suerte y que ahora también los padres que es de niños pequeños pues trabajan todo esto de las emociones hay libros hay un libro precioso Pixar hizo una peli y hay un libro precioso que es de los monstruos que trabaja siempre las emociones y hay muchos pero bueno estoy alegre con el cambio lo que os decía desde internet que tengo amor-odio es que no es la herramienta claro es la educación o sea si tú estás bien educado la usas con cabeza claro y en las redes escuda gente que dice eso dice no pero sin argumentarlos o que tienes alguien que el problema de los padres es decir es que qué pensarán si no tiene un móvil a los 12 años el otro y él que es difícil gestionar todo esto sí, sí es muy difícil pero tú tienes que tener la capacidad de decir no hasta aquí es por todo bien es por todo bien saberlo explicar no decir no porque lo digo yo sino porque hay unas cosas y si hay internet te dejo pero yo veo cómo lo gestionas qué páginas estás viendo sí pero hay muchas cosas que son muy difíciles de gestionar también porque a ver por ejemplo los niños hoy en día de unos 12, 13, 14 años tienen sus cuentas de Instagram y eso ha comprobado que ellos cuelgan una foto y si no tienen un número de likes determinados tienen un mal día cuando hay un mal día es ansiedad frustración rechazo no mal entonces Facebook vale pero nosotros aún tenemos más capacidad de admitir el no pero es que un niño de 12, 13 años todavía no tienen las herramientas y es que es muy triste que realmente tu día vaya bien o mal por tu número de likes estamos llevando a un punto en que los medidores sociales nos van a dirigir la vida tú vas a ser alguien o sea una modelo se la contrata ahora por el número de likes a ti te contratan por las recomendaciones que tienes en LinkedIn ahí sí que ve un buenismo o sea un absoluto que es como bueno yo tendría algunas otras cosas solamente lo que dice el mundo de mí en la red ¿sabes? eso es problemático porque no va para atrás y va para adelante va para adelante y acelerado sí, sí a marcha ¿os puedo plantear una pregunta? ¿alguna vez habéis dicho que no con todo en contra y luego el tiempo os habla el razón? porque es algo como que no podías evitarlo que hacéis la lista y todo dice por ejemplo una oferta de trabajo que hacéis la lista y todo es pros, 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 pros pero no siento que no y dices no y al pasar tiempo dices no, no entiendo por qué ¿sí? sí y nos ha dado justificarlo o sea yo creo que también nos hemos olvidado un poco de escucharnos sí, algo de y eso forma parte también del tema otra vez educación es que para mí la educación es esa más yo creo que pienso que es importante la maturación de uno mismo sea de niños pequeños o de uno mismo propio nosotros es propio ir pensando y ir reflexionando ir deteciéndote conociéndote que es importante y esto y después que cuando no es por si este va porque me da rabia la persona que me está dirigiendo ¿cómo lo cuestionáis? o sea yo por ejemplo estoy en un colegio ¿no? que la comunidad educativa tendremos que tendríamos que respetarnos todos pero pongo así respetarnos somos educadores y un 30 o 40% entre nosotros no se respetan porque me da rabia esta persona como está dirigiendo son cuatro años no todo tiene que ser como tú lo piensas sino con un consenso ¿no? y si no si se llega a un consenso ¿no? entonces ah no me da rabia y pasa el consenso muy poco muy poco y cómo lo gestionáis como claro yo ahora si yo soy coordinadora de esta gente que son las muy pox y digo ¡uy! hay una de trolls ahí no y mujeres y mujeres porque yo también pienso que eso implica bastante entonces intento el gestionar y es verdad que dentro de lo que pienso que lo estoy haciendo bastante bien bastante en algunos momentos que me tiene les tendría que decir más cosas pero no las digo y entonces es ¿cómo lo gestionáis? si tenéis alguna técnica más para mi ayudarme a que estas personas les tienen razón un poco que no es todo es uno que es aparte es que es perjudicial para ellas y para los niños que tú estás educando ¿no estás en el y cómo puedes enseñar estas colores si tú no te lo crees? primero no te es que hay que estar ahí ¿no? porque claro yo es que es un poco más bueno pero esto es difícil que hay una frase que ha dicho ella que al final del tiempo no pone todo en su lugar sí que es verdad y que también te cuesta lo que es simple porque por fin al día a día estás agobiada pero ya una persona que boicotea y se dedica a la educación a los niños a mí ya es que la plaza en su caso es un sector muy difícil que conozco bien y además tiene la plaza ganada tienen que casi matar a alguien para que lo echen tendría que haber dicho que no a ellos que no traigan a ellos es lo que dice tener la plaza y la plaza es difícil que usted la realidad es esa y es tu día a día bueno exacto yo te puedo decir dos cosas es que sí uno es hace poco yo soy muy fan de la cuchara de la vanguardia y uno no sé si lo has leído este que decía que solo el 20% depende de uno mismo para conseguir el éxito entonces te decía el contexto tres o cuatro entonces te hace reflexionar de que finalmente tú puedes tener algo muy claro y querer agir en las cosas luego trabajas con un agente en un contexto en un país donde hay unas normas entonces puedes hacer hasta donde puedes hacer entonces tenemos que hacer es mi manera de pensar tenemos que hacer lo que creemos justo si nos equivocamos corregimos y pedimos disculpas o lo que haga falta pero tienes que tener esa certeza y hacerlo entonces y a la vez que haces eso tienes que ser responsable a nivel local y global o sea que cuando llegan las elecciones hay que tomar decisiones porque si no nunca va a haber plaza fija nunca se van a cambiar las normas pero a la vez hay que gestionar el día a día y mi experiencia cuando trabajo con gente tóxica cuando he trabajado por contagiar es si te pones a su nivel es súper fácil contagiarse mucho el hobby nacional es quejarse en este país también y a ver quién la dice más gorda y entonces pues eso tener fuera del trabajo estar muy bien con uno mismo para cargar las baterías que digo yo de color rosa para luego cuando vienen esos momentos horribles de tener herramientas yo últimamente el mindfulness ayuda muchísimo parece que está como muy de moda pero si le quitas la palabra realmente son herramientas de toda la vida para eso para gestionar los nervios la ansiedad que funcionan y luego cuando ya llegas a ese momento tranquilo de usar herramientas de recursos humanos de las innovadoras no es bien bien para engañarlos pero sí para para que ellas vean realmente entrar en razón que no está justificado o sea explicándoselo nunca vas a conseguirlo pero a lo mejor si se quedan en evidencia trabajando en equipo con alguna en método así más innovador o al revés que no se quedan en evidencia pero dices anda he aprendido algo pero así directo y explicando igual no te lo reconocen pero lo interiorizan que ya es bastante yo invertiría en yo estar bien y luego en descubrir herramientas para trabajar en equipo que cada vez hay más y son buenísimas y usarlas para y aún así habrá alguno que no habrá manera de si esto está en una pero que si tenías alguna porque yo pienso que el no es súper importante y te libera pero hay no es que son tóxicos que no tienen que la justificación ¿no? yo llevo esas cosas o sea intentarlo a nivel interno y a la vez intentar cambios rápidos ¿de no hablar? ah sí yo sé que para parecer a la chica no van a decir decir no es que no en tu caso es que no no lo quieren en la parada porque no hay en la parada y es como en la parada sí decir no como una persona o una persona para la relación es como él ya va a creer bla 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 y pienso que ver las cosas como un poco de humor un poco de gera es una cosa que puede decir no pero de gera máscara y con humor no lo sé y no hacer drama porque tenemos esta idea de gana dando servicio sí es lo que transmitimos y además el cerebro es que se pone a lo malo estamos diseñados así seguimos así entonces te pones en modo drama y te pasa a un rincón oscuro que no sí sí y bueno por el tema de convencer a los otros ¿os traes alguna técnica? ¿os gusta convencer a los otros? o simplemente mientras te la preguntan se os dicen que no ya paráis o solamente las que insistís convencer es una palabra que yo ya no ahora intento eso intento contagiar mi mi pasión o entusiasmo o mi manera de verlo y ya no pierdo el tiempo con gente que es muy tóxica o sea cuando puedes o que es totalmente opuesta a mí decirle una vez si ya intento no hay cambio bueno ya habrá poner las energías en quien no tengo que convencer porque hay gente que ya no 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 va a cambiar no pero porque se tienen que trabajar ellos es que no cambiará porque se tienen que trabajar ellos contagiarles yo les digo plantar semillas intento estamos totalmente de acuerdo creo que por forma más energética y tal sí que me he pasado mucho tiempo de mi vida no intentando convencer pero sí reargumentando muchas veces lo que yo mis opiniones y tal y hace ya unos años que lo dejé que de la toalla porque realmente vuelvo a lo mismo es una cuestión de energías para mí todo es una cuestión de energías donde no tengo que depositar energías pues las voy quitando creo que he hecho desde los últimos 10 años en adelante una economía de energía de mi vida entonces esa es una de las cosas que me y sí que ahora ahí sí que incorporé una frase que va en inglés y en español siempre por delante que es en mi opinión ¿sabes? o sea es mi opinión o sea no sientas porque la gente se siente muy invadido cuando además tienes un tono fuerte y oye parece que te vas a comer mundo y luego te comes pero bueno o sea como que se siente muy invadido porque piensa que igual estás intentando convencer de algo y no o sea yo es mi opinión que he hecho las cosas así pero respeto tus opiniones y igual incluso me lo acabas diciendo y digo ah pues mira tienes razón no o sea no hay ningún problema para mí o sea utilizo mucho en mi opinión y lo mismo o sea todo lo que me parece una carga de energía negativa o sea que no vamos que no voy a llegar a ningún tipo de acuerdo intento separarse ¿sabes? si he empezado algún proyecto con esa persona pues lo voy campeando como puedo bien y liquidamos y chao no pasa nada seguimos por otro lado ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? reflexión bueno hicimos como una pequeña indicación que cuando estabas explicando has dicho como un comentario que no salimos en el momento que es cuando estabas explicando has dicho que eran mujeres y me ha parecido que algunas decías sí mujeres me ha tocado ahí para empezar quería preguntar si verdaderamente creéis que el no o el sí es una cosa de género y después simplemente hacer una observación que tal vez es verdad que las mujeres tendremos a en algunas ocasiones no era cuestión del no sino era cuestión de que se del boicot de estar constantemente comentando unas a las otras creando y generando estas energías negativas y entonces esto provoca el no directamente ya porque yo me he escuchado porque y no sabes es que estás hablando de una cosa que no sabes que no lo has experimentado y esto es muy propio yo creo de las chicas no todas es verdad que no puede ser propio de las chicas porque verdaderamente los chicos luego no actúan y perdonad que os utilice pero en este círculo que tenemos que la mina no los chicos sí que actúan pero bueno no nos ha hecho ni a un solo hombre lo siento eh no sabéis mal decirlo pero es un problema de la actualidad no seas miedo y también hay un tema hormonal hay que tenerlo en cuenta físico directamente sí lo que pasa es que siempre hacemos la lectura negativa que es cierto pero verdaderamente hagamos la lectura positiva que es que porque somos las que proponemos hablamos discutimos y demás y lo siento chicos pero el test que ando atrás como ustedes porque no estáis actuando hablando proponiendo construyendo pensando en ningún punto bueno yo creo que culturalmente o históricamente el rol de los hombres es en el caso del no por ejemplo no más actuado y en el caso de las mujeres es un tema más bueno más por dentro más casero más en la calle en casa y entonces va más el cruchicheo y al final cuentan los hechos y al final cuentan los hechos ese es el tema o sea este tema lo voy a mojar por primera vez en mi vida en este tema venga también vuelvo a decirlo es mi opinión pero empiezo a estar muy casado el tema es que no hay bandos por Dios santo yo voy a recoger firmas para cambiar la palabra feminismo por igualismo porque feminismo se está yendo para las mujeres y somos un equipo perfecto y tenemos las dos las dos cosas nos complementamos o sea entonces cuando cuando algo que me ha ayudado muchísimo es conocer leer sobre neurociencia y antropología o sea cuanto más conocerse porque somos como somos todo va encajando o sea el hombre salía en la cueva a buscar animales y tenía que porque si no nos moríamos de hambre y la mujer se quedaba en la cueva y tenía que cultivar el campo y entonces para conseguir cosas necesitaba como otras herramientas pero es que al final si no matas al animal lo cocinas y tal no estaríamos aquí no hubiéramos sobrevivido o sea somos un equipo entonces yo ya creo en las personas me da igual el sexo además es que ya pero aún así cuando he dicho las mujeres tú has dicho sí, mujeres por eso porque ha dibujado un modelo de mujer que tiene un perfil masculino pero es que ¿por qué le tengo que poner etiqueta de masculino-femenino? ya la estoy condicionando o sea porque últimamente es como si las mujeres gobernaran todo iría no sé qué si las mujeres y tenemos una Merkel y tenemos una y entonces decimos no son buenos ejemplos porque tienen perfil masculino y hay hombres que también son buenos yo le decía porque aquí el hecho de que en un equipo también haya un chico o sea que equilibra bastante o sea da otras opiniones o dos o dos a ver que no todas somos iguales pero lo que pasa que en nuestro trabajo ya sabéis que hay mucho más mujer que no hombre y que pero precisamente en matrimonio y en profesiones artísticas el perfil de hombre tampoco es el hombre es el masculino entonces por eso y esas etiquetas ya 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 y me ha gustado mucho que es la desaparición del género me ha gustado mucho que es de hecho la persona sí personas son personas claro y bueno que tienen una y que sí que tenemos y la mujer en el tema del no tenemos un trabajo no somos diferentes hasta que el género desaparezca porque es lo que se espera claro eso estaría genial es cierto que a ver físicamente a nosotras nos pasan unas cosas a ellos les pasan otras y hormonalmente hay temas y momentos en que igual somos un poquito más irascibles pasar de eso y si entramos en esto ¿sabéis la presión que sofre un hombre? de nada no te vengas conmigo de tener que ser decidido de tener que en general las mujeres esperáis mucho esto del hombre yo quiero un hombre decidido un hombre que tenga actitud a ver estoy muy de acuerdo estoy muy de acuerdo con Mónica de que realmente yo estoy muy cansada del término feminista si quieres le ponemos femenino o sea me repatea bastante pero el rol del hombre o sea te elita lo que estáis viviendo hoy y el del papi ni te quiero ni contar o sea es una cosa tremenda es que si vamos así de efectos uuuh uuuh faltando batazos completamente otro patla pero no creo que exijamos al hombre que sea decidido por el hecho de ser un hombre sino por el hecho de ser persona tú por una mujer decidida que eres un tío decidido pero no por el hecho de que sea un hombre pero que quieres una persona como tú decidida y que ya pero a veces el derecho el derecho es el hombre decidido hay que reconocer que hoy en día ellos se recuestionan un montón de cosas porque están muy perdidos porque quieren quieres un hombre decidido pero que sea sensible que sea simpático que no sé qué y los pobres están un poco ¿sabes? deslocados las mujeres que reconozcamos la parte masculina y femenina y los chicos igual entonces ahí será que la tenemos todos ustedes las dos o sea por suerte porque si no no yo tengo un amigo que tenía una novia que era modelo internacional y él un día vino podemos hablar yo sí estoy súper inseguro porque es demasiado guapa lo que ha visto en mí no sé qué y yo he dicho gracias lo abracé porque es esto es triste pero el machismo es como no, estoy ahí con esta esperan esto de nosotros todavía además eso, que cansado pero es una cosa que arrastramos y aunque no lo quieran pues hay estigmas que la verdad no acaban pasando somos tres hermanos que se nos han educado a todos para que no se ve es un inestable cuando hay una comida familiar se levantan las chicas y no es porque mi madre sea no el niño porque no, no nos han educado los tres igual pero no sé de una forma natural pues no lo voy a dar como vosotros pero hasta que no te paras a pensar y dices mamá yo creo que a pesar de todo el poder entre comillas y muy teórico que se le ha dado la mujer últimamente por el tema del feminismo yo no creo todavía que los hombres pobres hombres que están acobardados que están no sé qué para nada a nivel profesional seguimos teniendo todavía nosotras un techo a muchos niveles no solamente económico pero pero para mi la manera no es ahora nosotras es vamos ahora juntos no es me he quedado toda la vida de que ellos han hecho esto para ir juntos nosotras tenemos que subir un escalón todavía pero no hace falta apartar no, no es apartar cada vez me apuntan me invitan más a eventos o asociaciones feministas que solo hay mujeres eso no es feminismo yo quiero yo me voy a apuntar pero es curioso también pero tiene que haber chicos y chicas si no no es feminista claro pero nosotras trabajamos aquí en Ático hay un montón de eventos todas las semanas hay eventos es curioso también que siempre terminan viniendo casi todas chicas y no son eventos de feminismo ni nada relacionado con el tema de la mujer entonces también da que pensar ¿no? ¿dónde están los hombres? pues habrá que educarnos también pues nada es que también hay que entender oye que me parece estupendo pero es que hay que respetar que cada uno tenga inquietudes diferentes o sea no me parece ni mal eso tampoco o sea no sé yo digo de juntos ya está si es que no tendremos que plantear un parlamento de sí 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 complementarios sí 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 no, no, iguales no somos no, no, para nada es más divertido todavía sí 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 también cuando llegué y vi que era casi toda chica chica y dije que y creo que es porque nosotros las mujeres tratamos de entender nuestra emocionalidad no es la solución que digo de hecho yo vine aquí porque tenía curiosidad de que se va a hablar pero yo siento que no 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 pero pero y es posible que hay unas cosas porque hay mujeres que no están relacionadas mirando que pasamos yo siempre reclamo ¿no? es de discusión porque no sabía las emociones no sabía acordarlas y siguen ahora que aún con esto y como y como ¿y quién le enseña? a los chicos es que son es nuestra tarea las madres ¿por qué los educamos diferente? es que es eso no es cosa suya tenemos por eso digo trabajar parte femenina masculina y los dos sexos y no dejar transmitir las emociones el chico no puede llorar o no puedes no eso es que es mucho es igual que la palabra una palabra que siempre te dicen mira que eres mira que ets esta punotación ets te va clavando hostia Madrid que soy que y esto te va por ejemplo un magisteriólogo que habla sobre un país es el valor que se le da a la carrera de magisterio en España sigue siendo ridículo o sea es la María es la que tiene la baja la nota de corte más baja o sea educamos a nuestros hijos eh con una con la carrera que es más casi tonta es que bueno la nota de corte es oferta y demanda porque matemáticas también es la misma pero es cortita o sea yo la hice de cromatura no debería ser la más difícil como medicina porque es que los niños es luego son en el futuro bueno pues si la educación es algo que me toca mucho creo que ya la gente se quiere a tomar ya un vino bueno muchas gracias Gema y Mónica o quería decir que Gema escribió un libro ya hace un tiempo sobre una clubhunter en Nueva York y Mónica también tiene un libro ahora en las librerías que es como crear y gestionar tu proyecto craft lo que quiero decir es que el día 20 de julio este el día 20 de julio haremos otro parlament en Canódromos será sobre promoverse o malvenderse y nada y os invitamos a tomar un vino ahora y unas bebidas vale muchas gracias bueno siempre he querido hacer esto decimos hola para Italia, para Brasil y para donde más, Santomé 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 Valentina, ven no y gracias por asistir la primera transmisión del parlamento en streaming en streaming gracias a Miquel y ojalá podamos seguir haciendo esto con el apoyo de vosotros vale pues muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.